Bueno, hoy es sábado 9 de julio de 2022, así está el tanque senador de la quebrada Guarrús. No ha llovido en los últimos días y así está pues ese tanque senador de la quebrada Guarrús. Hoy, 9 de julio de 2022, está totalmente limpia, así como lo dejaron hace cuatro días las manifares al fondo del río Cañaralejo. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas, hoy sábado 9 de julio.